Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Radio Cámara, el segmento de la Escuela de Gestión, en la Radio de la Cámara Argentina de la Construcción. A partir de este día, de este nuevo episodio, ustedes van a poder también encontrarnos, aparte del canal de YouTube, en nuestros canales de podcast. Estamos subiendo las distintas entrevistas que hicimos durante este año 2020 en el canal de podcast, por ejemplo lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en los demás servidores clásicos de podcast, y a partir de este, con Luis Echenique, vamos a ir cada quincena, cada episodio de Radio Cámara, subiendo también el podcast de estos encuentros, para que ustedes tengan más opciones para escucharnos y para enterarse de nuestras entrevistas. Hoy nos acompaña en este episodio Luis Echenique, Luis es psicólogo de grado, o sea, profesión de grado, y de posgrado tiene una formación en MBA, es decir, en máster en administración. Es decir, que han mezclado dos mundos distintos de alguna manera, el alma humana y el bolsillo humano, o la gestión. Exactamente, o la gestión. Linda mezcla la tuya, Luis. Linda mezcla. ¿Por qué las dos carreras, antes de empezar? Primero, buenos días, gracias por el espacio, cómo va Seba, cómo va la cámara, cómo andan todos. Es una buena pregunta que al día de hoy a veces me la sigo formulando, ¿no? De por qué las dos carreras. Primero, o sea, siempre me interesó, siempre me gustó todo el tema y me motivó todo el tema de trabajar con gente, ver la posibilidad de dar respuesta o colaborar con la gente, y un poco por eso fue la elección de la psicología. Y de poco a poco me fui metiendo en el mundo empresarial, y en el mundo empresarial, en el mundo organizacional, me llevó a empezar a pensar de que tenían la necesidad de entender cómo se llevaban adelante las gestiones en las organizaciones, y pensar también que la gestión en la organización implica obtener resultados, o al menos implica implementar acciones tendientes a un resultado. Y esto fue la mezcla, o fue la articulación para poder entender o poder apuntar a trabajar esto de qué son los indicadores, ¿no? En términos de cómo poder medir o cómo poder constatar que lo que me propuse como objetivo lo puedo ir cumpliendo, ¿sí? Ahí, Luis, hacemos el enganche con el tema que queríamos conversar hoy, ¿no? Disculpen, has ido a la calle, naturalmente. Todo bien. La gestión de recursos humanos suena una gestión, de alguna manera, humana, naturalmente, porque estamos hablando de personas, sino de una máquina a la cual le podemos medir la performance al detalle, el combustible que gastó, si es con combustible, o las hojas que se imprimieron, si es una impresora. Pero la gestión de personas también necesita indicadores, es decir, los dueños de las empresas, los managers, los directivos, hay otras personas con responsabilidad en la toma de decisiones. Muchas veces se preguntan, bueno, ¿cuál es el aporte de fulanito? ¿Para qué tenemos a Sultano? O, en definitiva, todo este equipo humano, ¿qué produce y cómo lo estoy midiendo? ¿Qué indicadores aparecen en la gestión de las personas? A ver, me parece piola la pregunta, ya que así como se mide la gestión del financiero, se mide la gestión del ingeniero, se mide la gestión del que está a cargo de logística, también debiéramos entender que la contribución de recursos humanos debe ser medida, porque estamos impactando en los resultados y estamos llevando adelante acciones que van a tener que tener un resultado en el negocio de la organización. Con lo cual, más allá de uno de los primeros indicadores de temas de gestión de recursos humanos, es el indicador de desempeño, ¿no? Cómo está trabajando cada uno de los colaboradores, ¿sí? La famosa gestión del desempeño, la famosa evaluación de desempeño, que es un indicador de cómo vengo cumpliendo los objetivos. También tenemos otros indicadores que podríamos medir en términos de cómo mi equipo de trabajo contribuye a los resultados de la organización, cómo está conformada mi fuerza laboral, cómo son los planes de crecimiento, ¿sí? O sea, hay un montón de indicadores que podemos utilizar o podemos implementar justamente para ver cómo está cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo contribuyendo a los resultados de la organización. Por eso, cuando hablamos de indicadores, no es solamente que vamos a estar viendo o midiendo el desempeño del colaborador, que esto sirve para poder luego implementar planes de mejora de su desempeño, ¿sí? Por algo estamos en capacitación, por algo estamos en desarrollo, y tenemos como, usando la metáfora de la máquina, ¿no? Si la máquina anda mal, metemos un plan de acción que tiene que ver con mejorar la performance de esta máquina, ¿sí? La evaluación de desempeño nos va a estar dando información de cómo tenemos que implementar planes de capacitación, planes de mejora para el colaborador. Pero, por el otro lado, también tenemos que medir, ¿sí?, cómo se está contribuyendo a los resultados de la organización, ¿sí? Entonces, esta es la importancia de que desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, la necesidad o la importancia de tener indicadores que no solamente midan la contribución de recursos humanos al negocio o a la organización o a los resultados de la organización, sino también que demuestre o contribuza a cómo la gestión de recursos humanos está acompañando y contribuyendo a los resultados de la organización. O sea, medimos la persona y medimos el área. Medimos la persona y medimos el área. Eso es importante, ¿no? Exactamente. El otro día, no me acuerdo en qué evento, conversábamos de que las empresas han ido mutando el nombre que le dan a estas áreas. Entonces, pasamos hace, no sé, 15, 20 años, oficinas de personal. Hablamos de constructoras, ¿no? En primera instancia, que es el motivo de esta radio. Las constructoras tenían oficinas de personal. En un momento pasaron a tener oficinas de recursos humanos. Y alguna un poco más moderna, en los últimos 4 o 5 años, supongamos, empezaron a tener oficinas de capital humano. Humano. El chiste es que a veces cambiamos el rótulo, pero los procesos que alimentan son... Siguen siendo lo mismo, ¿no? Exactamente. O cuando el área de recursos humanos o de gestión de personal depende de un foco administrativo. Entonces, tiene una carga más de lo que llamamos lo duro, ¿no? Las relaciones laborales en el sentido de liquidación de haberes, compensaciones, beneficios, y no tanto de desarrollo. Como vos antes mencionaste algo de capacitación por ahí, es importante, ¿no? ¿Cómo podemos matchear en los indicadores de desempeño con los gaps de capacitación? Y aún sabiendo, aún sabiendo que la capacitación no es mágica. No, no, aún sabiendo que... Responsable de estos temas de la cámara, ¿no? Cuando una empresa viene y dice, tengo este problema, hacerme un curso. No. No. O sea, va en contra de mis intereses de crecimiento, ¿no? Pero a veces el curso empeora la situación o al menos no contribuye y es una pérdida de dinero y de tiempo. Absolutamente. ¿Qué indicadores... ¿Son indicadores cualitativos? ¿Son indicadores cuantitativos los que estás proponiendo vos? A ver, podemos... Me parece el recorrido que planteas está muy interesante. Yo agregaría además algo nuevo que se está... Está empezando a hablarse. Ya tampoco hablamos de capital humano. Allá hay muchas organizaciones que están hablando de la gerencia de la gente, ¿no? O sea, para darle... Se cansaron de nombres y fueron a los bifes. A la verdad verdadera, ¿no? Entonces, en este recorrido que vos planteás, ¿sí? Y partimos desde, por ahí, un simple indicador como es el indicador de ausentismo, ¿sí? Hasta indicadores mucho más sofisticados, por ponerle un nombre, como puede ser el indicador de compromiso de la gente, el indicador de eficiencia, y, por supuesto, también el indicador de que tiene que ver con cómo se están llevando adelante de determinadas tareas y entre lo que espera el responsable de área, lo que se espera en términos de cumplimiento de objetivo y el modo o la manera o cómo se alcanza el objetivo, está este gap que vos mencionás. Entonces, para poder reducir ese gap, primero vamos a pensar si es en términos de desempeño del colaborador, en términos de gestión, en términos de supervisión, en términos de liderazgo, cuáles son los factores, ¿sí? Que hacen que el nivel de cumplimiento de objetivo, el rendimiento de los equipos de trabajo no sea el esperado. Digo esto en relación también a lo que vos planteás que vienen y te dicen necesito capacitación para resolver esto. Y por ahí lo menos indicado o la decisión menos estratégica es capacitación. O al menos capacitación técnica, ¿no? Por ahí puede ser capacitación en liderazgo, un trabajo de coaching, va a depender. Entonces, un poco es que el indicador uno lo va a tener que trabajar, lo va a tener que desmenuzar, va a tener que tratar de entender por qué es ese número, ¿sí? Lo mismo que digo, si yo voy a Mar del Plata y se me está prendiendo la luz roja en el auto, ¿sí? Esto no deja de ser más que un signo, ¿sí? Es una luz roja. Después yo entenderé que o me está faltando, o me está calentando el auto, o me está faltando nafta, bueno, tengo que ver cuáles son las razones y a partir de... Y lo compararé con el lugar de la ruta donde estoy. Y lo compararé con el lugar de la ruta donde estoy, exactamente, y a partir de ahí tomaré una decisión. Los indicadores de gestión, si hacemos la analogía, ¿sí? O si damos por válida esta analogía, funcionan o tienen el mismo objetivo. Es un dato de cómo va la gestión de la realidad de un sector o de un proceso y a partir de su lectura o a partir de su interpretación es que yo voy a tomar determinadas decisiones para mejorar el desempeño, mejorar un proceso, eficientizar un desempeño, eficientizar un proceso, ¿sí? O colaborar o contribuir a la mejor desempeño de la persona, ¿sí? Si esto tiene que ver con un tema de desempeño de la persona. Con lo cual, claramente, el indicador me sirve, nos va a tener un objetivo de, para que nosotros tenemos decisiones en términos de cómo mejorar la gestión, cómo mejorar los procesos, cómo eficientizar la gestión, cómo eficientizar los procesos. ¿Se puede, Luis, y última pregunta, ¿se puede gestionar sin indicadores? ¿Vos podés gestionar tu economía de tu casa sin saber cuánto vas gastando día a día? Yo no, pero, no, no, claro, pero, pero vos, vos debés coincidir en que muchas veces gestionamos adhiriendo al método de los cinco dígitos oscilantes. Para la gente que nos está viendo por video, hago así la mano. Así, ¿no? Así. Imagínese una mano oscilando, ¿no? Muchas veces en las empresas, bueno, pero a ver, vamos llevándola. Vamos llevándola. Lo malo de eso es que vos hablabas de que ir a Mar del Plata y el tableo del auto me aparece una luz roja, bueno, andás a ver si querías ir a Mar del Plata, si estaba yendo en la ruta correcta, o sea, hay un montón de factores que el vamos llevándola pueden dejar de lado, por eso es importante gestionar con datos y estos datos sistematizarlos en indicadores que generen información, ¿no? Porque la multitud de datos también marea. Absolutamente. Datos e información. A ver, lo de la metáfora justamente tenía que ver con esto, yo puedo llevar adelante la gestión de mi casa, ¿sí? Sin tener en claro cuánta plata voy gastando, hasta que llega un día de que no tengo más plata y no sé cómo comprar una docena de huevos, ¿no? O un kilo de carne. Bueno, las organizaciones también, yo puedo gestionar las organizaciones sin sin indicadores, pero va a haber un momento que algún ruido va a haber, ¿sí? Alguna toma de decisión no va a ser la más adecuada y fundamentalmente no voy a no voy a tener conocimiento de cómo estoy utilizando los distintos recursos que tiene la organización para poder alcanzar los resultados o para poder llegar adelante a donde quiero ir. Y un punto interesante es subutilizando la capacidad de la empresa. O subutilizando la capacidad de la empresa, exactamente. Entonces, uno de los puntos importantes que tiene que ver con los indicadores, que está vinculado con los indicadores es así como decíamos recién, quiero ir a marzo del plata, así como decíamos recién lo de la economía del hogar, esto desde el punto de vista empresarial podemos hablar de lo que es mi estrategia de negocio, ¿correcto? O la estrategia propia de negocio. Con lo cual el indicador va a dar respuesta de cómo estamos cumpliendo la estrategia del negocio, la estrategia organizacional. ¿Sí? Si tenemos que ajustarla, si tenemos que pensar en un nuevo mercado, en un nuevo producto, si tenemos que aumentar la estructura de personas, o sea, son números o datos que nos van a facilitar o nos van a brindar información para la toma de decisión. Esa es la parte fundamental, poder tomar decisiones. Tomar decisiones. Y tenemos, hay un gran autor que es uno de los principales que hablan de indicadores, Fritz-Sendt, que dice, lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Ni tampoco mejorar, ¿no? Ni tampoco mejorar, exactamente. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. para todos los que nos escuchan, sepan que si buscan en nuestra página web van a encontrar justamente un curso de próximo inicio, la frase próximo inicio depende mucho de cuándo nos estén escuchando naturalmente, que hace referencia a indicadores de gestión en el área de recursos humanos, a cargo naturalmente de Luis Echenich. Así que, para los que estén en tiempo pueden interesarse por esa capacitación que es más que interesante y práctica, terminamos el curso con un tablero de control de estos indicadores. Muchas gracias a Luis, muchas gracias a todos. Claro, se va, gracias a el espacio. obviamente, ibas a estar de vuelta invitado. Este año teníamos varios proyectos más que interesantes con Luis de trabajar con áreas de recursos humanos. Bueno, la pandemia nos pasó por arriba ese proyecto. por la red. La chance de retomarlo cuando las cosas vuelvan a cierto cauce. Quería contarles que, como siempre, se suscriben al canal de YouTube de la Escuela para volver a vernos, para estar al tanto de todos los videos que subimos, que son, no sé, cuatro o cinco videos por semana promedio, y ahora también seguirnos en los podcasts en Spotify, iTunes, o cualquiera de las plataformas que ustedes utilicen. Muchas gracias y hasta la próxima próxima encuentro. Bueno, Barron, gracias, buen día. Chau. 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 Chau.